¿Horarios y fechas de Champions? ¿Messi contra CR7? Esto dijo Leo Ansu tras expulsión. Zlatan amenaza al Milan. ¡Campeteros! Lautaro Martínez ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas por su falta de gol en el Inter de Milán. Incluso los directivos del equipo hablaron el día de ayer para castigarlo con bancas y no enderezaba su camino. Y vaya que les cayó la boca a todos, pues aunque inició en el banquillo contra la Gelas Verón a la noche de ayer, lejos de desmoralizarse, cuando entró al terreno de juego sorprendió a todos, aportando todo lo que lo ha llevado a ser deseado por los mejores equipos del mundo. Su desempeño fue tal que incluso el propio Antonio Conte desde la banda no pudo ocultar su sorpresa y le dijo estas claras palabras de sorpresa captadas por las cámaras de Sky Sport. ¡Bravo Lauti! ¡Eres un fenómeno! Antes de comenzar con las gambenotas, queremos invitarlos a ver la increíble razón de por qué Zlatan se ríe en la cara de CR7. Todo con nuestros amigos de la barrida, una perlita imperdible de lo ocurrido en el último encuentro de estos cracks. ¿Sabías que su rivalidad viene de años y es tan fuerte como la del bicho con Messi? ¡No se pierdan este video! ¡Visítenlo y suscríbanse! Bienvenido a las gambenotas, yo soy Paulo R.M. El día de hoy, de acuerdo al medio La Cuarta de Chile, David Beckham se puso personalmente en contacto con Arturo Vidal para conocer sus intenciones a futuro y dejarle una oferta sobre la mesa para cuando termine su contrato con los culés en el 2021. Para, claro, ir al Inter de Miami. De acuerdo a este medio, el Spice Boy no solo quiere convencer a Vidal con un futbolístico, sino también con el estilo de vida de Florida y la proyección de la MLS a futuro. Lo de Vidal aún no está claro después de que termine su contrato, pero parece que el de Pogba sí, pues quiere renovar con el United. De acuerdo al diario Azz, la buena marcha del equipo con 16 partidos invictos, la gran relación que fojó con Bruno Fernández y el hecho de que Ola Goner no perdiera la fe en sus momentos más oscuros, ha regresado a Pogba el amor por los Red Devils y buscaría renovar su contrato para ser parte de la refundación del Manchester United. ¿Qué tal, eh? Viendo de tema, nos toca hablar de Zlatan, quien habló para Sportwheel y amenazó al equipo de manera bastante directa. ¿O el Milan gana algo o Zlatan se larga? Sus palabras fueron claras. ¿Ibra juega para ganar algo o se queda en casa? Yo estoy jugando gratis, solo por pasión. No sé si hay otro club después del Milan. Nunca cierro las puertas, pero solo voy a un lugar donde tengo una responsabilidad, no un lugar donde las palabras no valen nada. Todavía siento demasiada pasión por lo que hago. ¿Qué opinan de sus declaraciones, eh? La verdad, eso de donde las palabras no valen nada fue un golpazo para el Milan. Eso era hablar del Barcelona, pues Zanzu Fati estuvo en el ojo del huracán tras fea entrada a Fernando Calero, que resultó en una expulsión. El medio mundo deportivo asegura que Zanzu estaba furioso consigo mismo en el vestidor y se sentía terrible por lo sucedido, cuando Messi se acercó y le dijo De esta experiencia se aprende, a lo que Rakitic complementó. Hay que mirar hacia adelante, mientras que todo el vestidor lo apoyaba. Sin duda, Zanzu es querido en el equipo y cobijado por estos grandes futbolistas. Al terminar, déjanos contarte que ya hay cuadro de la Champions League, cuya final se disputará en Lisboa el domingo 23 de agosto. Los cuartos de final se jugarán el miércoles 12 de abril a las 21 horas tiempo de Lisboa y se verá el duelo entre el Atalanta y el PSG. El jueves 13 de agosto, en el mismo horario, el Lipsic enfrentará al Atlético de Madrid. El viernes 14 de agosto, en el mismo horario, se jugará el campeón Barça-Napoli contra el ganador Bayern Chelsea. Y el sábado 15 se jugará el vencedor del Manchester City contra el Madrid y el vencedor de la Juve contra León. Las semifinales se jugarán el 18 y 19 de agosto. Para las semifinales, los favoritos de muchos son el Atlético contra el PSG y la esperanza de que la Juve y el Barcelona pasen dos pruebas bastante difíciles, pues el Madrid también anda con todo y el Bayern y el Chelsea nos pueden dar la sorpresa.